Por favor, un minuto, dar la bienvenida al congresista Wilder Calderón. Él, como sabemos, es presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento y precisamente está con nosotros para atender algunas interrogantes que tenemos. ¿Cómo es usted, señor Calderón? Bienvenido a Voz de Alerta en Lima de Perú. Lo escucha el resto del país a través de nuestras emisoras aliadas. Las primeras expresiones es de saludo y agradecimiento por la cobertura que me permite llegar a todos los hogares que en estos momentos sintonizan el programa. Buenos días, Perú. Buenos días, amables oyentes. Don Wilder, bueno, hay alguna mención que acaban de hacer aquí precisamente quienes nos visitan, el presidente de la Comunidad Campesina de Huambo, Distrito de Pampachico, provincia de Recuay, en Ancash, don Mauro Jesús Paukar, también don Erga Ramírez, secretario de la Comunidad Campesina de Huambo, y don Eusebio García, comunero del sector Conococha, que precisamente acaban de hacer mención que hay algunos congresistas, ellos han mencionado al señor Otárola, al señor Malki, que están ayudando a que esta credibilidad de las empresas que llevan inversión y desarrollo se vaya perdiendo con desinformación, con algunos comunicados que están emitiendo en algunos medios de prensa en la localidad, para precisamente desinformar y exacerbar los ánimos de la población y ponerlos en forma contraria a la inversión minera. ¿Qué opina usted? Bueno, primero son los principios y después de los principios todo. Nosotros, como práctica política y como pensamiento político tenemos, de que la inversión es muy saludable para el desarrollo y el progreso de nuestro país. Sabemos perfectamente que solamente con progreso y con desarrollo podemos luchar francamente sobre el tema de la pobreza, pero eso sí, la inversión que se venga al país tiene que hacerlo con condiciones también basadas en los mismos principios. Esto es el equilibrio ecológico, el respeto al medio ambiente. Así que de tal manera creo que esto nadie discutirá. Si me permite, por favor, en este momento nos están solicitando los amigos comuneros de Guambo que, si es posible, en el transcurso del día los pueda visitar o puedan visitarlo a su despacho para coordinar algunas acciones que realmente necesitan hacer. Yo los espero, hoy día tenemos nosotros pleno, yo los espero. ¿A qué hora podrá ser? Al momento que crean oportuno y conveniente, en el transcurso del día, lo más rápido posible, yo abandonaré un ratito mi escaño para pueblos atender, porque el escaño, lo he denominado el escaño del pueblo, así que de tal manera atendemos a todos los paisanos y ciudadanos del Perú con la prioridad que ellos y el respeto que se merecen. Así es, por decirse, le agradecemos mucho por la deferencia, pero mencionándole también en esta parte final ya del bloque que hay infiltrados de Sendero Luminoso, personas que ya han purgado condena, precisamente como Valentín Chicha Espíritu o Cacha Espíritu, que precisamente lidera estos frentes de defensa contrarios a la inversión en Guambo. Así es que le agradecemos mucho por el detalle de aceptar la invitación para que los visiten, los comuneros de Guambo, que están presentes hoy aquí en Voz de Alerta. Muchas gracias. Muchísimas gracias y invocar a la unidad dentro de la diversidad, teniendo en cuenta los objetivos trascendentes de desarrollo y progreso de nuestros pueblos. Muy bien, por cierto. Muchísimas gracias. Gracias también. Hacemos una pausa en Voz de Alerta, ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.